estamos bien estamos bien estamos bien queremos de verdad representante a la colaboración damos diablo No veas, no veas papá, no veas el demonio de eso Uy, qué rico, cuidado que estos muchachos han comido pupusas y comieron mucho curtido No se le vaya a salir un preso con todo uniforme Uy, 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 qué rico Y todos, todos con la palma, palma, palma La batidora, la batidora, la dejo en la corazao Boletos, 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 boletos Y ahora, señoras y señores Se prendió este volado Porque no solo están las chicas, sino que también los chicos del 4K Ellos son las ligosas con sal Sube la mano, mi Nato Grita para borrar este corte Uy, mi Nato Atención, por favor, grabarlos Camila, grávemelo, por favor Dice mi madre Uy, 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 uy No, yo estoy anunciando Eso, uy, eso Para abajo, para abajo Para todas Chistoso, cojolito Eso, eso Ahora todos los viejos ranchos para abajo Para abajo Para abajo Top ій, uy, uy, uy Ven, uy, 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 book Camarón, 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 Camarón Camarón, siente un paso Camarón, siente un paso Dale carne, dale carne, dale carne Para cine, dale carne, para chicas, dale carne Eso, dale Eso, uy, uy Uy, 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 y todos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, que va a dar fuerte el aplauso para estos muchachos, los strippers de 4K. Ya le vinimos a hacer el show a Coccolito, mire, había un montón de gente. Vamos, ay, así, claro, sí. Los strippers de 4K, muy cuidados, vamos, de estación, de estación. Preguntanos con usted, allá en Mónico. ¡Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, se va a iniciar el circo, se va a iniciar el circo de Coccolito, solo los estamos esperando a todos ustedes, los estamos esperando a todos ustedes. Nada más. ¡Cálmate! ¡Cálmate, buscando! ¡Ya no estoy buscando! ¡Cocino! ¡Cocino! ¡Vengase, vengase al circo a gozar a lo máximo! ¿A dónde? ¿Va a ser ahorita? No, tembló, 6.6, no se entró. Está ahí el carro, 6.22. ¡Oh! Me cayó la solicitación. Pero fue, ¿a dónde? Así que fue ya por la paz. ¡Cúchale, bailando! la última de ellos me imagino que tal vez a la última pregunta a ver qué hora es a demostrarle a la gente que hay foto foto como cinco minutos foto foto Uy, ah ok, los vamos a poner a perrear a estos muchachos A los muchachos del circo Les vamos a poner a perrear Pero saben que, primero vamos a jugar Vamos a hacer un juego con todos ustedes Y espero que les guste Esta canción dice así Y tal vez si se quieren apuntar los del 4K Con gusto lo hacemos Esta canción o este juego se llama Congelados Congelados Ok, ok Ahí o aquí Venga, sepa Esta es Nosotros nos sentimos Ah En todo el Salvador Es que en el carro Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y si se llaman congelados Se tienen que quedar quietos El que se mueva le damos parranda Al que se mueva le damos parranda Para allá No No, no, no No, no Seguimos Está Sí Sí Cuatro, cuatro Si te mueves solo un poco Te tendrás que retirar Yo lo puedo decir en cualquier momento Debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento Y congelado Hay congelados todos No se tienen que mover El que se mueva le damos parranda Ah, se movió Carlitos Parranda Para Carlitos Ahora está Ahora está No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Asegúrate En tu sitio Cuando te vayas Congelado Uy, están congelados Cuidados Ah, se movieron Se movieron Ay, no tienen que No tienen que pasar La verdad No tienen que tirar David se movió Ah, creo A ver Todo helado Tengo que ir Si en cualquier momento Están muy atento Para que ahora Siempre tan contento Te gustan así pero ahorita el circo de ellos no ha venido aquí va ahí arriba está o sea que usted anda con ellos, no con el coco colega tuyo sí, él también es payaso él también es payaso él es payaso, payaso eso por qué lo está tocando vecino ¿cómo se llama? esta es la llorona no, la llorona no vino ahora no, la llorona no vino ahora me parece a Jaspuno ¿cómo se llamaba que vimos allá? Jaspuno 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 un loco un loco ¿por qué estás a conocer con ellos ahorita? ¿puedes conocer con ellos ahorita? ¿cómo te vayas a conocer a esos? jajaja pregúntale dónde está la fábrica jajaja eso sí me da un abrazo me da un abrazo un beso un beso un beso un beso dame un beso dame un beso aquí a él dice un beso voto, voto toma la foto voto con niños cuidado atrás lo vas a tapar no 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 no